Bueno, y quizás la noticia de la semana es, o lo constituyen, los resultados de la encuesta Gallup. Algunos de ellos, los más relevantes los tenemos aquí, Producción los pondrá ahora en pantalla. Una de las conclusiones más importantes es que el 58.4% de los ciudadanos considera que lo mejor sería que a partir de 2020 gobernara otro partido que no sea el de gobierno, que no sea el Partido de la Liberación Dominicana. Asimismo, si las elecciones nacionales fueran ahora, una mayoría de un 38.2% afirma que votaría, vamos a poner la imagen anterior por favor, ahí está, que votaría por el candidato presidencial del PLD sin necesariamente identificar cuál sería. Y también señala un 25.3% que sufragaría por el PRM. Hay que agregar a eso que casi 7 de cada 10 electores, el 68.3%, rechazarían una modificación de la Constitución para que el presidente Medina se repostule. Y también que el presidente Danilo Medina acrecenta su preferencia entre los simpatizantes del PLD y es claramente el preferido para ser candidato presidencial. A ello hay que agregar un tema metodológico del que se hacía eco Ricardo Pérez en el día de ayer. Porque realmente para calcular, pueden volver conmigo un segundo y luego volvemos con las imágenes, para calcular la simpatía dentro de los partidos habría que calcular el universo de militantes de ese partido y luego sacar una muestra representativa de cada partido. No tomar una muestra del universo nacional por decirlo de alguna manera y entonces en base a eso simplemente calcular lo demás. Entonces, parecería que la Galo no ha hecho ese ejercicio porque según bien reportaba Ricardo Pérez en el día de ayer, no lo señaló en su ficha técnica y de haberlo hecho estaría ahí. A la pregunta, ¿quién cree usted que será el próximo o la próxima presidente de la República Dominicana? Respuesta espontánea, es decir, sin que le presentaran las opciones. El 23.9 dice que cree que será Danilo Medina. Fíjense que aquí la pregunta no es quién quiere, sino quién cree que lo será. Leónel Fernández con un 17.4%, Luis Abinader casi empatado ahí con Leónel Fernández en un 17.2% y Margarita Sedeño con un 4.9%. Luego Ramfis Domínguez Trujillo con un 1.8% e Hipólito Mejía. Algunos otros candidatos con menor participación porcentual que esas. Hay otra pregunta, si producción pasa la imagen podremos verla también, que es especialmente interesante. Fíjense que aquí le preguntamos quién debería ser el candidato a la presidencia por ese partido, en el caso del PRD. Recuerden que el PRD fue un partido que ha ido aliado al PLD en la última elección y que pasó de tener el 47% del electorado siendo el partido más votado hace dos elecciones, hacer un partido prácticamente minoritario con poco menos de un 6%. Eso, y lo dice la historia y lo dicen los hechos, se le debe a la gestión de Miguel Vargas. Dentro de ese partido hoy minoritario, el 25.9% dice que votaría por Miguel Vargas, el 5.6% por Guido Gómez Mazara, el 1.9% por Tony Peña y el 59.3% dice no saber o no responder. Eso habla de la situación del liderazgo dentro del PRD. Bueno, algunas otras preguntas, quizás menos sintomáticas, también se hicieron en la Gallup. Si producción panea un poquito las gráficas, podremos ver con mayor detalle un acercamiento para que la gente en sus casas pueda apreciar lo que ahí se dice fuera importante. Pero sobre todo, esto de la Gallup ha generado la reacción de diferentes sectores político-electorales. Entre ellos, por ejemplo, el del sector gubernamental en la voz de José Ramón Peralta. Tenemos un corto acerca de lo que ha dicho José Ramón Peralta, que implica los resultados de la Gallup. Cuesta a Gallup, y es lo que he visto en las dos anteriores a Gallup, es lo que yo siempre he dicho, la reafirmación de lo que yo siempre he dicho. Que aquí el único político que gana en primera vuelta a unas elecciones es Danilo Medina. Y la intención de voto, de los votos, en esas tres encuestas que han salido independientes, sale un Danilo Medina sin él haber dicho nada, delante de todos los otros políticos. No importa la pregunta que hagan, el delante en el partido duplica al que le sigue, prácticamente lo duplica, y fuera gana en primera vuelta. Es el único político que gana en primera vuelta. Eso es lo que he dicho y han sido consistentes las tres encuestas. Hay un tema importante, estaría sugiriendo José Ramón Peralta la posibilidad de una reforma a la Constitución, porque en el único escenario en el que sería relevante la primera vuelta o la segunda vuelta con una candidatura del presidente Danilo Medina, es uno, que implicaría una reforma a la Constitución para permitir la reelección. Recordemos que la Constitución de la República tiene 39 reformas constitucionales y de esas 39, 36 han sido o han incluido el artículo relativo a la reelección presidencial. En todos los casos ha sido para permitir al gobernante de turno en el momento de la reforma constitucional volver a repostularse, ya sea de manera consecutiva o de manera alternada. La gente de Leonel Fernández dice que Leonel Fernández no ha reformado la Constitución para repostularse, pero recordemos que en 2010, si bien la reforma a la Constitución fue bastante amplia, incluyó también una reforma al artículo de la reelección que lo transformó de uno que establecía dos veces y nunca más y que por lo tanto nunca más podría Leonel Fernández presentarse a la contienda, a uno que permitía una reelección indefinida siempre que no fuera consecutiva y por lo tanto volvía a permitir la vigencia de Leonel Fernández. O sea que ni Leonel Fernández, ni Hipólito Mejía, ni Danilo Medina que ya lo hizo en las elecciones pasadas, tendrían la calidad moral para argumentar en contra de la reforma constitucional. El presidente Medina dijo en una entrevista que concedió a Yana Tavares que daría las declaraciones acerca de si reformaría o no la Constitución en el mes de marzo, vamos por mayo y aún no tenemos respuesta. Naturalmente este tipo de reacciones por parte del gobierno no necesariamente indican que se reformará la Constitución porque como bien dijo Milagros Ortiz-Bosch es algo que suele hacerse desde el gobierno como una forma de no perder fuerzas políticas no ahora, sino desde hace varios gobiernos. Es una práctica común en la República Dominicana y con frecuencia lo que suele presentar o de lo que suele ser sintomático es de que aún no está listo el gobierno para perder las fuerzas que tiene solo por estar en el poder. Nos vamos a la pausa y cuando retornemos la entrevista del día de hoy. ¡Gracias!